Que a veces de petróleo es una lástima que en México y en varios países de Latinoamérica no podamos contar con las versiones de la Chevy Silverado 3500 HD que se venden en Estados Unidos. Sin embargo, sí tenemos disponible la versión comercial de chasis y cabina sencilla. Pero, ¿qué pasaría si con unas adaptaciones dejas ese vehículo de trabajo como una brutal pick-up de impresionantes capacidades y dimensiones? Pues Efi Muñiz lo hizo y ¿qué crees? Está a la venta, así que quédate a ver. ¿Qué pedo con la Chevrolet Silverado 3500 HD? Y así es como se ve esta brutal creación que es una Silverado 3500 con el inmenso motor V8 6.6 litros de 401 caballos de fuerza y 464 libras-pie de torque. Si te preguntabas que al verse así de malota e intimidante, por supuesto, perdía sus capacidades de rastre y carga para nada. Este animalón conserva la capacidad de carga de 3.4 toneladas y agárrense papás, nada más escuchen eso. Capacidad de rastre de 16 toneladas, lo cual es una brutalidad. No hay cosas sobre la tierra que no pueda revolcar en esta troca. Pero evidentemente, por lo que más resalta esta camioneta, no es por sus prestaciones, sino por su brutal diseño. Tengo que admitir que de toda la línea de Silverado y Cheyenne, este es el frente que más me gusta. Se ve completamente agresivo, con brutales entradas de aire y esas luces que desafían el camino. Te cuento que, por supuesto, todo el sistema de luces es reemplazado por LED, así que se verá de bolas tu troca una vez que caiga la noche. La batea trasera es, por supuesto, importada de Estados Unidos, en donde el equipo de mecánicos locos de E-Feel adaptan a la variante comercializada en México, recortando el chasis, haciendo esta versión única de cabina sencilla, se vea con un toque de deportividad y con millones de litros de rudeza. Seguramente para este punto ya estás babeando por ya, y lo que te interesa saber ya es el precio de este animalón, que es de 1.2 millones de pesos, o sea, unos 60 mil dólares, lo cual la coloca exactamente igual que el precio de la Cheyenne High Country. Y la neta, las dos me encantan, pero sin duda esta es una creación única, que tiene un estilo mucho más intimidante, así que yo me llevaría esta Silverado 3500 customizada que ves en pantalla. Chupa la cabezón, la neta sí está bien perra la troja, pero para ese pinche precio mejor me voy al gabacho, me la compro allá y me la trago acá para México sin tanto pinche pedo. Es correcto, Turbo Hater, la verdad es que para la gente que vive en Estados Unidos podrán encontrar directamente en el distribuidor esta troquita por ese precio, pero lamentablemente al tratar de importarla te darás cuenta que el pago de impuestos te saldrá brutalmente caro traer este animalón al menos a México de manera legal. Es por eso que esta creación se vuelve una joya, ya que es única en su especie en territorio mexicano, y regresando al punto de que cuesta igual que una Cheyenne High Country, la neta yo prefiero esta. Hay que tomar en cuenta que hay mucha chamba detrás de esta troca, por ejemplo, se tuvo que recortar el chasis para poder acomodar la batea, además de que se tiene que recortar la flecha para acomodar el eje y cuadre perfectamente a la altura de donde van las llantas en la batea. Se pintó de negro intimidante y se le colocaron llantas y rines mamalones, en el interior se adaptaron vidrios eléctricos y los asientos de momento son de tela, pero será el afortunado comprador el que decía de qué piel y de qué color va a querer esos asientos de su silberado. Sin duda un trabajo impresionante y único el que se aventaron en el taller de EFI, así que si estás interesado en comprar esta troca, cáelele a sus redes sociales y llévate este animalón a tu casa, que de verdad hermanos no saben lo intimidante que es ver esta madre en el camino. Solo saldrán 5 de estas bestias del taller de EFI, así que pónganse pilas para que te hagas una de ellas de volada. Por cierto, ya dale like al video y compártelo con toda la banda amante de las trocas perrísimas. No dejes de seguir cabezas de petróleo en todos lados, activa esa campanita y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!